Yo por eso no creo ya en nada, yo primero vivía llorando, no comía si me despreciaban, no dormía y vivía pensando, ya de tanto sufrir en la vida, poco a poco me fui acostumbrando y ya vivo feliz yo la vida, muy contento bebiendo y bailando, me dejó la mujer que quería y el mundo ha seguido girando, se acabó el dinero que tenía y el mundo ha seguido girando, sirva trago señor cantinero y el mundo que siga girando. Si de amor alguno se muriera, le aseguro señor compadrito, en el mundo ya nadie existiera, todos tienen por ahí su amorcito, toda novia que yo he conseguido, la he querido con tanta locura, que si alguno de amor se muriera, yo estaría ya en la sepultura, me dejó la mujer que quería y el mundo ha seguido girando, se acabó el dinero que tenía y el mundo ha seguido girando, sirva trago señor cantinero y el mundo que siga girando. Si nací para ser desdichado, mientras vivo a seguiré tomando, pero vivo feliz como vivo, muy contento bebiendo y bailando, toda novia que yo he conseguido, la he querido con tanta locura, que si alguno de amor se muriera, yo estaría ya en la sepultura, me dejó la mujer que quería, y el mundo ha seguido girando, se acabó el dinero que tenía y el mundo ha seguido girando, sirva trago señor cantinero y el mundo que siga girando.